Que pronto te olvidas de mi Que sello de mi corazón Que volta, recoge tus versos Y en tus embenezos Cual tu adoración Que estera, que nunca vivía Le quiero mis penas por ti Si acaso, desde el bebé llorando Que digo a ti gilando Como descubre amar Triste despertar Sueños de ilusión Feliz guerreras Entre cenizas de un amor Llora corazón Llora en mi cantar Que tal vez el llanto Desahoga en mi peña En alas de un sueño volé Y cerca yo estaba del sol El doce es tal cual la quimera Tus alas de acera El sol las temo Y pobre de mi que no sé No puedo olvidar ya su luz Y sigo Buscando mi destino Clavado en el camino Sin levantar mi cruz Triste despertar Triste despertar Sueños de ilusión Feliz guerreras Entre cenizas de un amor Llora corazón Llora corazón Llora en mi cantar Que tal vez el llanto Desahoga en mi Penas Surtriste despertar Triste precedentes Ord bitabista Vis論 Cuidado Visitor Cuidado Gracias por ver el video.